Para hacer problemas, solo hay que elegir si hay que hacer El máximo como un divisor o el mínimo como un múltiplo Truco, y aquí viene la pregunta truco El número que busco, no, la solución va a ser mayor o menor Que los números que me dan Si es mayor, hago el mínimo como un múltiplo Y si es menor, hago el máximo como un divisor Fíjate tú que es fácil No le tengo que dar más vuelta Por ejemplo María Va a visitar A su abuela Cada Para lo repetir Cada doce días Y David Su primo Cada Cada veinte días Si hoy se ven Cuando se vuelven a ver Si se ven Anca su abuela Y yo voy a poner Anca su abuela Porque soy andaluz ¿Vale? Anca su abuela En casa de su abuela Entonces me dan dos números Doce y veinte O sea, uno va cada doce días Y el otro va cada veinte días El número que busco O sea, ¿cuándo se van a encontrar? ¿Dentro de dos días? ¿Dentro de tres días? No, porque uno va cada doce días No se van a encontrar cada Dentro de tres días Porque hasta doce días no va el primero Entonces el número que busco No es menor Es mayor Que los dos Si es mayor ¿Qué tengo que hacer? El mínimo con múltiplo Hay otra manera de hacerlo Mucho más fácil Que ir poniendo Doce Veinticuatro Treinta y seis Cuarenta y ocho Sesenta Veinte Cuarenta ¿Vale? Pero hay que hacerlo Yo ya sé que me va a dar sesenta O sea, se vuelven a ver Dentro de sesenta días Si se ven hoy Pero hay que hacerlo Sí Hay que factorizarlo ¿Cuál es el mínimo con un múltiplo? ¿Cuál es el mínimo con un múltiplo? El mínimo con un múltiplo Como este Te va a caer uno parecido Que dos autobuses Llegan a la misma parada Cada veinte y cuarenta minutos ¿Cuándo se vuelve a repetir? Son todos iguales O pongo Pongo tacos de quince y veinte de alto ¿Cuándo se vuelven a encontrar? ¿Cuántos tacos tengo que poner de cada tipo? Si fueran quince y veinte ¿Cuál es el mínimo con un múltiplo? Sesenta también Y os van a hacer otra pregunta Noemi Os van a preguntar ¿Cuántos tacos hay que poner de cada tipo? O la misma pregunta sería ¿Cuántas veces va cada uno a ver a su abuela? ¿Cómo calculo eso? Hasta que se encuentran ¿Cuántas veces va María a visitar a su abuela hasta que se encuentran? Si pasan sesenta días Y va cada doce días María va cinco veces a su abuela Y David Su primo Va tres veces a su abuela Este es un tipo de ejercicio Si son ¿Cómo he puesto aquí? Tacos de madera De veinte y quince ¿Cuántos tacos tengo que poner cada uno? De cada uno Para que lleguen a la misma altura Sesenta entre quince No, esa es la altura Cuatro de estos Cuatro de quince Y tres de veinte ¿Vale?